hola que tal bienvenidos al canal simonuca con mosca hoy día les voy a mostrar un implemento que le compré al de fj crucer para organizar los accesorios que se pueden almacenar de mejor manera detrás del asiento de uno es un sistema mole que me llegó recién y lo compré a la misma empresa que le comprado el resto de los accesorios interiores del fj que es spring tail soluchas se trata de un sistema mole que viene con el sistema para poner en el auto se puede poner en la parte de los asientos traseros dándose a la cajuela del auto como les mostraba se puede colocar colgando verticalmente o horizontalmente tiene el sistema mole incorporado y la ventaja de estos clips que se pueden sacar y acomodar para dejarlo bien puesto en el auto tanto en los asientos traseros como en los delanteros y además el kit viene con dos bolsos mole uno grande uno más chico y uno para colocar una linterna yo pretendo organizarlo de la siguiente manera mi idea es colocar el grande ahí arriba el chico acá abajo y la linterna acá de manera tal que cuando gire mi mano hacia atrás y necesito de sacar la linterna la pueda sacar fácilmente la otra ventaja del sistema mole es que además los estuches también son sistema mole lo que me permite es poder guardar los handy vhf uhf recuerden que soy radio aficionado y cuando ya no estoy en el jeep y ando explorando caminando siempre es bueno andar con una radio en los bolsillos especialmente en lugares donde no hay señal celular y hay repetidores cerca en el caso de calama el club de radio aficionados tiene antenas cerca de san pedro en chuki y en varios lados por lo tanto no hay problema y ahora voy a montarlo en el jeep y les voy a mostrar cómo queda bueno ya instalé el sistema mole asiento del piloto en la parte de atrás como pueden apreciar queda bastante bien puso una linterna ahí para probar no interfere con nada seguramente el pasajero que se siente atrás está un poco incómoda si se fijan estoy sentado atrás en cierto espacio el conductor es muy grande obviamente y se echa la sienta mucho más atrás le puede molestar pero si se fijan aquí tengo una diferencia de casi cuatro dedos aunque en este momento están vacíos pero en este momento es de carga superior este de acá puede caer completamente se fijan tiene un sistema para dejarlo como una mesa de trabajo y obviamente tiene un bolsillo acá de elásticos para colocar distintas cosas lápices aquí abajo también tiene un sistema de elásticos y un bolsillo con cero para guardar más cosas tanto adelante como atrás este pouch o este bolso mole tiene una especie de acolchado y de acá abajo no tiene acolchado y si se fijan solamente de carga superior y también cuenta con un bolsillo frontal espero que esta review les haya servido como idea para llevar un poco más de cachureo organizados adecuadamente si se fijan la parte de arriba la puse así alrededor del asiento que con esto pasa piola y acá en la parte de abajo vamos a ver aquí casi al final y lo que pones en la esquina y lo di a vuelta por abajo justo en el borde entre el respaldo y la silla la parte de abajo del asiento lo pase por ahí quedó bien firme obviamente no es para cargar 5 kilos plomo pero yo creo que va a cumplir la función que yo estoy buscando que es organizar todos los pequeños ítems que utilizo frecuentemente cuando ando de viaje y claro no se baja del asiento para no estar buscando en otros lados como dije espero que el review les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad gracias 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 gracias